Otorgamiento de créditos. Evaluación crediticia. Crédito bancario. Un crédito es una operación financiera donde una entidad le concede a otra una cantidad de dinero en una cuenta a su disposición, comprometiéndose la segunda a devolver todo el dinero tomado, pagando además un interés por el uso de esa cantidad. Tipos de crédito bancario. Encontramos a los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, los créditos comerciales, las líneas de crédito, etc. Evaluación crediticia. Para saber si alguien califica para ser sujeto de crédito y cuenta con capacidad de pago, se realiza una evaluación cuantitativa. Y para saber si cuenta con una voluntad de pago, se realiza una evaluación cualitativa. Del resultado de estos va a depender la decisión final. Esto se hace para disminuir el riesgo en colocación de créditos y asegurar el retorno del crédito otorgado. La calificación crediticia. Morosidad.